Piénsalo bien, mulata, piénsalo bien Mira que mi alma se atormenta sin tu amor Mira que sufro, mira como lloro Mira que solamente Dios sabe lo que pasó yo Sé que tus rosales florecieron para mí Dame la sonrisa que dibuja la esperanza Dime que no te perdí Dame el consuelo del alma Ven que mi cabaña con la luna pintaré Contando las horas de la noche esperaré Piensa mujer, que te quiero de verdad Piénsalo, piénsalo bien Sé que tus rosales florecieron para mí Dame la sonrisa que dibuja la esperanza Dime que no te perdí Dame el consuelo del alma Ven que mi cabaña con la luna pintaré Contando las horas de la noche esperaré Contando las horas de la noche esperaré Piensa mujer, que te quiero de verdad Piénsalo, piénsalo bien Piénsalo, piénsalo bien Piénsalo, piénsalo bien Tengo que mi cabaña con la luna pintaré